Vamos Contra el City Contra el City Mar City No puede ser Horrible, oiga Horrible, horrible Ah, no puede ser, sí ¿Y el City de ahí? ¿Eh? ¿Y el City de ahí? Sí, ya sé Bueno, pues que también Era de brujo Él siempre los metía en el ultimato Sí, pero qué asco No Bien, 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 bien Arriba, 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 arriba La lleva el Principito Ah, le pegó al grandote ese Ni hizo por la bola Lo bueno que son lento esos dos Sí, pues sí, pero Pero mira cómo llegan Eh, eh, eh Hermosa barrida Me falta, pinches putos Es espectacular lo que acaba de hacer Se les escapó la chimbamba Manda, manda, manda Tú fuera Tú fuera Ah, pero ahorita no estaba El City de todo lo que te dije Tú se fuera Pero hubo un chance Muy muy bueno que no estaba Ahí tiene con quién apoyarse Que llegan bien pesados Esos vatos, ¿no? PESAO Deo Hernández Mbappé Ay, no puede ser Hombre, le da un pasecito Pa' atrás Yo pensé que Sí le iba a meter Pero asegurada Pasecito pa' atrás Aguas, aguas, aguas Eso, la regó, la regó Ay, qué mal pase, Dios Mbappé Gran presión en el ataque, ojo No, cancelo ¿Desde que vas ya a penales? Sí Ay, qué es eso Qué feo Se veía más bonita Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro No No No, no va a contar nada No, que tengo que llegar muy fuerte, sí Pero no van a contar nada Todas las Mira cómo regala la pelotita Por lo visto, no Ahí se viene la transición a toda velocidad Ahí le queda Después de ser Tenerla Ahí está Eso Bien 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 Mario, se pueden quedar aún Se pueden quedar Pero necesitan con urgencia Otro gol Para salvarse del descenso Bueno, fue Un contraataque Para ver Una Y otra Vamos, vamos, vamos Y la agarró Tal y como venía Una volea Espectacular Para que el arquero Solamente la vea pasar Y la pizarra Por ahora 1-1 Que se Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Griezmann ¿A qué con esto? Ay, no ¡Ajá! ¿A qué con esto? Yo ese que me iba a barrer Un vaquero ¿Qué andas, bravo? ¿Cómo andas? ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Uy, sí, no, hombre Agarra sacante Para cabeza Pala pelotas Desde el córner A la olla ¡Ya, ya, ya! ¡Córrela, córrela, córrela! No, no llega Es contra Cancelo Un error de coma Que le puede pasar Contra Cancelo Bien, bien, bien También ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? ¡Eh! ¿Qué fue eso? Pajito atrás Pajito atrás ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, ya! ¡Qué ahí tiene la pelota De nuevo! Es que me distrajo El vato ese Que venía a gorro Para acá Lateral ¡Ah, caray! ¿Qué eso? Yo no lo mandé para allá Ahí está Tranquilinho, tranquilinho Provecho, provecho A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quiénes Son sus compañeros, por favor Y ojo que los puedes definir No Eh Eh Guarda con el envío ¡Ay! ¡No! Para ir a cortar esa jugada La queso De nada, de nada La queso El partido La queso Ay, no puede ser La queso ¿Qué comes? ¿Qué comes? Skittles Skittles Válgame Dios Skittles Gracias, bro Thank you Skittles El señor Skittles El señor Skittles Buenos Ah, qué bueno Manitos de pescado No puede ser ¿Qué? No, acá Están comiendo Manitos de pescado Pero ¿Manitos de pescado? Los pescados No tienen manitos ¿Pero quién dijo eso? ¿A quién? Atrás Atrás Me de Yo no Regín Sterling Benjeder Vete, vete, vete Pégale, pégale, pégale Eso Ah, ok, ok Bien El pausas El pausas Con agua de hueso El pausas El pausas Manita de pescado Y la manita de pescado Manita de pescado Exacto Y aletas de puerco Zero Naili Bienvenido Anda Felicitar al equipo Por ganar los lomos Sí Francia se ha adelantado Gracias a ese gol Atento viene Benjeder Eso Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Tengo que hacer todo Ahora re sur El pausas El pausas Otra vez Porque cerro todo yo Todo yo El pausas El pausas Ya quisieras Ya quisieras Ya quisieras Ya ¿Se acogió, no? Ufa El pausas Es ese mero Pausas locas Pausas locas El panza loca Ah, no Solo tengo que hacer yo Otra vez Yo Yo soy la estrella de ese equipo No, hombre Tengo hambre Yo soy la estrella de camarones Dije, no, hombre Yo soy la estrella de camarones No, dije, no, hombre No, dije, no, hombre No, ya comí Lo que estaba haciendo Lo que te decidí Es que hacer Eh, tú ¿Yo? Pues yo Yo pongo cualquier juego Me pongo a jugar Pero Si te digo Uno No lo tengo No lo descargué Ah, ese no Ese tampoco Así empiezas tú El tiro Eso Ya sé Así Te pasas Todo el rato Así Todo el rato Lo tres te dije Fíjale, fíjale Ya, 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 ya Córrele con Grezma, pues Muy bien Y eso deja explicado El mundo Deje en paz Fíjale, mire Ah, caray Cuánta platicidad Se va lejos del arco igual Otra, mire y pa' arriba ¿Otra te dijera Vamos a jugar El Q-Man Fall Flat? No quisiste No lo tengo, güey Ay, pesa un giga Ay, eso es lo que me da Bueno, voy a ir a tus varios Ah, pues Es que todo quieres Mbappé Una entrada efectiva Buena posibilidad Para una contra ahora Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Hace bien Hace bien La defensa frustrando el ataque Ya Le sube espacio a Koeman Con el balón Tendrá que decidir bien No Dije que vamos a jugar Fornite Y no quisiste ¿Tú nunca quieres jugar nada? Fornite ¿Ni te gusta? Quiero jugar una vez Fornite Para Para Charlie Para Charlie ¿Por qué mierda me encuentro? ¿Dónde estoy? Lo pappé Lo pappé Solo Lo pappé ¿Está Griezmann? Maravilloso Griezmann Es que Ben Jader falla muchas ¿Por qué no hay? Se quiten No, no, por Ben Jader Vamos grabando Pero Griezmann 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 ahorita metió gol Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque ¿Pero Teo? Teo está Está muy bien el báctese Sube y baja Gorro Y defiende Ataca De todo Todo hace Todo hace Yo no hago que ataque Ahí estaba Se ha metido la línea de pase ¿Pero te hace atacar? Había dado la ley de la ventaja Termina señalando la falta anterior Sterl Anua Es de allá No es desde el otro lado Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Y cambia de posesión ante el ataque Ahí se prepara el contraataque y opciones Sterling Eso no llegará a decir que le tiré de un peluche apenas Yo juego fornites y me regalan las skins de Goku No hombre Ni siquiera está en tienda ya ¿Ya no? No Bueno a veces la ponen A veces ponen así otra vez los mismos pero Yo la de Goku no la he visto hace mucho Yo tengo un chain long De paracaídas Yo le hice un mago ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste bro? ¿Tú lo pasaste? Queda poco tiempo pero están checando la distancia Algo por la trucha porque No es demasiado Opega El gol del empate puede llegar ¿Te la va a pasar atrás? Para allá El partido sabe hacer lo que está en el balón Y ya está ¿Está abajo? Quedan ocho minutos por jugarse ¡Ay! tírales jajaron no 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 me parece rechazando el centro cante bajo bueno y arriba 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 ya como nada nada sería mejor que un contrata que en esta situación están esperando que cierre el espacio hay porque así porque así yo me imagino un tirazo dije lo va a meter con todo y portero desde que vas a estar tinto de este equipo se va a salvar hijos de visuales debe haber mucha tensión presión allá adentro con la verdad te digo fernando que lo importante es que no me traigan ahora depende de papel ya hablas hay hasta la de chica uy que está así la verdad pero a veces me puede definir el partido porque mandan a varán qué es eso qué es eso qué es eso quédate, quédate, quédate porque esto está reventado ahora no sé ya tíralo, tíralo, tíralo no, o sea es mamongo lo tiré, ahí está, ahí está lo que hacía un para yo no no sé los la el ¡Gracias!